¡Bienvenidos una semana más a MetalOvisión! Hoy queremos, antes de empezar, informaros de lo que sucedió la semana pasada. Habréis visto que faltaban un par de vídeos. Básicamente los tuvimos que borrar porque Caliban decidió que informar sobre la actualidad a nuestros espectadores era algo digno de ser denunciador. Bueno, para ser específicos no fue Caliban, fue The Century Family, que es el representante legal en internet de la banda Caliban. Y recordemos que nosotros no colgamos vídeos completos, colgamos solamente pequeños fragmentos para que podáis ir a buscar el vídeo completo y verlo. Pero según ellos eso no es suficiente. Habréis señores que nosotros no queremos quitar nuestras reproducciones, que nosotros hacemos el enlace. Solamente queremos mantener informado a nuestro público. Pero parece ser que ellos no lo ven así, claro. Así que notaréis pequeños cambios esta semana. No podréis ver vídeos incluidos dentro de nuestros propios vídeos. Así que buscaremos nuevas formas de manteneros entretenidos e informados. Le damos siempre el enlace para que podáis ir al vídeo. Y ahora comencemos con lo que toca hoy. Y empezamos ya con la plena actualidad metalera llenándonos hasta Italia para hablar de la cuna Coli y su nuevo disco, Broken Crown Hollow, que tiene portada y saldrá el 31 de marzo. Como veréis la propiedad es un poco enigmática, ya que parece una alegoría de la monarquía, cuando en realidad según ellos es todo lo contrario. Es una especie de lucha por un reino y una corona que son falsos. ¿Tú crees que esto puede tener algo que ver con el Cavalieri? ¿Cómo me gustan? Aunque teniendo en cuenta que son italianos, a lo mejor sí. Habrá que ver bien las letras y ver qué nos cuentan. Y ahora vamos hasta Reino Unido para hablar de las nuevas confirmaciones del Sony Sphere. Carnifex, Dropkick Murphys, Voodoo 6, The Sisters of Mercy, David & Mary's y Silverstein. Os recordemos también las fechas, era del 4 al 6 de julio en Kneb World Park, en Inglaterra. Pasamos a hablaros de Matching Head, ya que recordaréis a Adam Hughes, que salió de la banda el pasado febrero. Bueno, pues a día de hoy ha abierto la boca y ha dicho que la separación que supuestamente había sido tan amistosa con Matching Head, para nada ha sido amistosa. De hecho, dice que tiene denunciado a un grupo por difamación, incumplimiento del acuerdo de la asociación e incluso violación de marca. Vamos, que no siempre lo que dicen los grupos a lo mejor es la verdad completa. Y es que las relaciones dentro de un grupo siempre son complicadas. Dentro de un grupo, dentro de una discográfica, con el manager, siempre hay algún pequeño problema. Y recordemos otras separaciones que no fueron tan amistosas como al principio parecían, como la de Ned Olson de Nightwist o la de Joy Jordison de Slipknot. Así que queremos saber un poco qué opinas tú acerca de estas separaciones. ¿Quién tiene la culpa? ¿La banda? ¿La persona que sale? ¿La discográfica? ¿El manager? ¿Cuál es tu opinión? Déjanosla en Twitter, en Facebook y en YouTube con un pequeño comentario. Y hasta aquí el programa de Metalita Pacional. Recordad que mañana tenéis el Metal con Ñ, ya sabéis dónde, ¿no? Aquí, en metalovision.tv. Pero antes, yo me voy a coger este disco de Tribune que nos ha llegado, se titula Vengeance Falls, y me voy a escucharlo porque me han dicho que es buenísimo. De momento, la caja muera. ¡Ey! ¡Que me lo des! ¡Que me voy yo! Nada más. Adiós, eh.